¡Gana yo! ¡He ganado otra vez! Claro que sí, estoy agotado. Las clases de meteorología cansan mucho. Lo que pasa es que no sabes perder. Oye, yo no he perdido nada, solo era la primera parte. ¿Quieres la revancha? Esta vez correremos volando boca arriba. Menuda sorpresa, siempre se te ha dado mejor volar boca arriba. Vamos hasta el tocón del bosque. ¿A la de tres? Vale. Uno, dos, tres. ¡Eso es lampa! ¡Espérame! ¡Te voy a alcanzar! ¡Mira por dónde vuelas! ¿Willy? ¿Willy, estás bien? ¡Me encanta tu maquillaje! ¡Y sí! ¡Y sabe de maravilla también! ¡Zampatera, deprisa! ¡La carrera debe continuar! ¡Ya voy! Un punto en el lado correcto, un punto en el lado incorrecto, un lado correcto, incorrecto. ¿Cómo era? ¿En el lado correcto del incorrecto o en el lado incorrecto del correcto? ¡Oh! No me acuerdo de nada cuando tengo hambre. Tengo que comer. ¿Qué es lo que iba a hacer? No me acuerdo. ¡Ah, sí! Tengo que terminar lo que estaba tejiendo. ¡Willy, no tiene gracia! ¡Eres un marranete! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Maya! ¡Ayúdame! ¡Willy! ¡Agárrate a mis tobillos! ¡Rápido! ¡Ajá! ¡Tengo el presentimiento de que mi merienda está servida! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Por favor! ¡Venga, Maira! ¡Oh, no! ¡Mi comida ha salido volando! ¿Ah? ¿Pero qué? ¡Ayúdame! Es morado como yo. Un bebé. ¡Una araña, bebé! ¡Qué bebé araña tan adorable! ¡Cuchicuchi! Es morado igual que yo. ¿Has perdido a tu mami? ¿Has tenido suerte? ¡Me tienes a mí! ¡A mí! ¡Qué bonita eres! Debes de ser una niña araña. No hablas demasiado, ¿eh? Como mi tejido. Te pondré un nombre. ¿Púrsula? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Sí, señora! Señora, no, por favor. Llámame Mami Tecla. Muy bien, Mami Tecla. Pero en realidad soy un niño. No te preocupes. Nadie es perfecto. Los niños araña también me gustan. ¿Willy? Shelby, allá va. ¡Sí, le daré un cabezazo! ¡Chicos, rápido! ¡Tenemos que ayudar a Willy! Tecla lo ha atrapado. ¿Sí? Para cuando yo llegue allí ya será demasiado tarde. ¿Y tú, Ben? Hoy tengo que hacerle un examen a mi bola. ¿Qué? Tengo que comprobar que rueda para adelante y para atrás. Pero Willy necesita ayuda ahora mismo. Maya, una bola que no rueda bien es peligrosa. ¡Cuidado! Podría provocar un accidente. Muy bien, ya lo pillo. Gracias, chicos. ¡Alerta roja! Tecla tiene a Willy prisionero. ¡Tenéis que liberarlo! ¿Liberar a Willy? Negativo. Pero, ¿por qué? Regla número uno. Tomar decisiones sin la presencia del coronel está prohibido. Vale, pues id a buscarlo rápido. Negativo. Regla número dos. Molestar al coronel cuando hace la siesta está totalmente prohibido. ¿En serio? Sí, lo intentamos una vez. Y el tío nos atizó un antenazo. Está bien, pero esto es una emergencia. Tecla podría devorar a Willy hoy. ¿En serio? ¡Qué mal rollo! Vosotros no estáis haciendo la siesta, así que podéis ayudarme. Negativo. Regla número uno. Tomar decisiones sin la presencia del coronel está prohibido. Vale, está bien. Ya lo pillo. Gracias, chicos. ¿Cómo voy a hacer esto sola? No puedes defraudar a un amigo. ¡Ya lo tengo! Willy tenía razón. Esto está muy rico. Willy, ¿estás bien? ¿Maya? ¿Estabas durmiendo? ¿Y no estás atado? Claro que no. ¿Por qué estás morada? Es un camuflaje para salvarte. Venga, vámonos. ¡Oh, no! Voy a quedarme un poco más. ¿Qué? Pues sí, la verdad es que aquí se está genial. ¿Qué? Estar aquí es muy peligroso. ¿Qué dices? Tecla me trae todo lo que me gusta para comer. Duermo cuando quiero y no voy a clase. Pero eres una abeja, Willy. Tu vida está en la colmena. En la colmena siempre me meto en líos y Buenacela siempre me está dando órdenes. ¿Y Tecla qué? Algún día se dará cuenta de que no eres una araña bebé. Tranquila, puedo aprender. ¿Qué? ¿A convertirte en una araña bebé? ¡Oh, no! Ya es tarde. Toma, Archival. ¡Oh, increíble, mami Tecla! Es polen de diente de león. Es mi favorito. ¿Qué se dice? Gracias, mami Tecla. Bien, tienes mucho apetito, Archival. Crecerás mucho y serás una araña grande, guapa y muy despiadada. ¡Todo tuyo, Max! ¿Max? ¿Qué te pasa? No me siento muy bien. Déjame adivinarlo. ¿Sientes un nudo en la garganta cuando piensas en que nos comportamos como unos cobardes y defraudamos a Maya? Sí. Yo también. Yo también. ¿Sabes una cosa? Nunca es tarde para ser valiente, chicos. Ahora tengo mucha sed. ¡Claro, bebé! Vuelvo enseguida. Willy, esto no está bien. ¿Te sientes mal por ella? Lleva años aterrorizándonos. Pero eso no es motivo para aprovecharse de ella. Venga, vámonos. ¡No! ¡Para! Archival, no te pongas nervioso. ¡Oh, cielos! Antes veía borroso, pero ahora veo doble. ¡Oh, otro bebé! Estoy segura de que eres una niña. Te llamaré Úrsula. ¿Úrsula? ¡Oh, qué nombre tan bonito! Mami Tecla os quiere a los dos. ¿Quién es este chiquillo travieso que no se ha lavado la cara? ¡Oh, el diablillo ha intentado engañar a Mami Tecla! ¡Ahora sí que nos vamos! ¡Ah! ¡Niños sin grados! Regla número dos. Molestar al coronel cuando hace la siesta está súper prohibido. Ya os hemos dicho que es una emergencia. ¡Negativo! ¿Qué emergencia? Parece ser que ahora mismo Tecla está devorando a Willy. ¡Oh, cielos! Pero respetamos la regla número dos, coronel. ¡No le hemos molestado durante la siesta! ¡Idiotas! ¡Ay! ¡Oh! Unos minutos al sol y estaréis deliciosos y crujientes. ¡Niam, ñam! ¡Maya, gana un poco de tiempo para soltarnos! ¡Oh, entendido! Ah, Tecla, ¿no te apetece que te cuente un cuento? ¿Un cuento? ¡Oh, sí! ¡Me encantan los cuentos! Son un aperitivo perfecto. Ah, érase una vez una reina araña que reinaba sobre toda la pradera y, ah... ¿Eh? Ah, era realmente guapa y elegante. ¿Ah? ¿Guapa y elegante? Ah, era horrible y cruel. ¿Cruel? Y muy simpática. ¡Qué tontería! Las arañas no son simpáticas. ¡Qué tontería de cuento! Da igual, tengo hambre y pronto estaréis tostados. ¡Espera! La reina araña malvada era muy horrible y cruel y todo el mundo la odiaba. ¡Granujas! ¡Voy a devoraros! Cuando dé la orden... ¡Disparad! ¡Soldados, irá por Willy y Maya! ¡Toda prisa! ¡Sí, señor! ¡Toma ya! ¡Va! ¡Va! Acción cumplida. Retirada. ¡Oh, no! ¡Mi merienda! ¡Victoria! ¡Sí, lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! Una cosa está clara. Prefiero comer comida que ser comida. Yo también. ¿Qué, chicos? Después de todo, decidisteis venir. Afirmativo. Y, por cierto, queríamos deciros que... Lo sentimos mucho. Porque nos comportamos... Como unos cobardes. Exacto. Tranquilos. Bien está, si bien acaba. Un punto en el lado correcto. Un punto en el incorrecto. ¡Ah! Por el amor de araña. ¿Por dónde iba? ¡Ah! Estoy perdiendo el juicio. Y todo es porque estoy hambrienta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lechuga apetitosa! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Parece Shelby! ¡Venga, Willy, vamos! ¡Que alguien me ayude! ¡Selvie, ya vamos! ¡Oh, no, chicos! Si pudierais ayudarme, sería realmente genial. Vamos a intentarlo, Shelby. ¡Vamos! Pesas demasiado, no podemos. ¿Cómo que peso demasiado? Pero si hoy ni siquiera he comido. ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¡Selvie está atrapado! Tranquilos, en cualquier momento vendrá una patrulla de hormigas. Hola. ¡Qué fuerte! ¿Qué están haciendo las hormigas? ¿Qué está pasando aquí? ¡Pues qué! ¡Estoy aquí atrapado! ¡Oh, esto puede durar! ¡Oh, Willy! ¡Tenemos que ir a clase! Es cierto, pero ¿dónde están las hormigas? Deberíamos ir a averiguarlo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Maya! ¡Willy! ¿Qué hacéis aquí? ¡Esta zona está cerrada! Shelby está atrapado en el estanque, coronel, y no ha sido fácil encontraros. ¿Qué es todo eso, coronel? Pues, hace unos días resulta que me topé con esta cosa... un poco rara, la verdad. Tomad, probad un poco. ¡Es muy rica! ¡Sí! ¡No está mal! ¿Que no está mal? ¡Estás de broma! Esta cosa es lo mejor que he comido nunca en la vida, pero veréis... sus propiedades son realmente extrañas. ¡Comprobadlo! ¿Qué le está pasando? Es extraño, pero a la cosa no parece gustarle el agua. Trabajamos día y noche para llevárnosla a nuestro nido. ¡Cuidado! Un momento, ¿cómo habéis podido descubrir esta cosa tan fácilmente? Pues, resulta que... Lo sentimos, coronel, pero... ¡Ay! Por ello vais a ir a ayudar a Shelby. Maya y Willy os acompañarán. No podemos ir con ellos, coronel. Tenemos que volver a la colmena. ¡Hasta luego! ¡Te has enterado bien esta vez! No menciones la existencia de la cosa, ¿vale? ¡Afirmativo! ¡A ver! ¿Hay aquí un caracol a la deriva? ¡Qué mala pinta! Le lanzaremos un junco y que se arrastre hacia aquí. Solo será un momento. ¡Habéis tardado mucho en venir, chicos! ¿Qué estabais haciendo? ¡Nunca lo sabréis! ¡No podemos hablar del tesoro! ¿Tesoro? ¡No os molestéis en insistir! ¡No os contaremos nada! ¡Oh! ¡Un caracol volador! ¿Un tesoro? Olvídalo, coronel. También queremos probar esa cosa. Sé de dos hormigas que se pasarán de guardia un montón de noches. ¡No me gustaría estar en su pellejo! ¡Traed unos trozos de la cosa! ¡Bien! Tomad un trocito cada uno y nada más. ¡Está delicioso! Me recuerda a algo que comí en mis viajes alrededor del mundo. ¡Azúcar! Tienes razón. ¡Qué rico! ¡Queremos más! No. He dicho un trozo cada uno. Y al cabo, el tesoro pertenece a las hormigas. Esa cosa está en la pradera. Y la pradera es de todos. O sea que la cosa también nos pertenece. Shelby tiene razón. Hay que dividirlo equitativamente. Sobre todo porque hay un montón. ¡Bien dicho! ¡No tienes razón! ¡No os daremos más! ¡Venga, fuera de aquí! ¡Bien hecho, coronel! ¡El tesoro es nuestro! ¡Quien lo encuentra, se lo queda! ¡Bien dicho, coronel! ¡Venga! ¡Ya os podéis ir! ¡Aire! ¿Y si no queremos irnos, qué? ¿Qué es lo que vais a hacer, eh? Vamos a resolver esto de insecto a insecto. ¿Una pelea? Muy bien. Adelante. Voy a reunir a mi grupo y vuelvo. Y os aseguro que cambiaréis de postura. La clase sobre concentración ha sido interesante. No lo sé. Me he dormido. Vamos a ver cómo lo lleva Shelby. Somos cortes y resistentes. ¡Uno! ¡Dos! ¡Cuidado, hormigas! ¡Jugar a el culo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga insectos a formar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Porque vamos a ganar! ¡Dos! Disculpa, Kurt. ¿Pero qué estáis haciendo exactamente? ¡Luchar contra las hormigas! ¿Eh? ¿Luchar? ¡Pero eso es imposible! No podéis hacer eso, Kurt. Ya lo creo. Además, es culpa de Paul por ser tan egoísta y quedarse con esa cosa para él y las hormigas. Kurt, en nombre de todos los insectos y escarabajos del mundo, déjame encontrar otra solución. Está bien. Pero aún así, tenemos que ampliar las filas. Vamos a reclutar tropas. ¡Queremos un equipo de ganadores! Tienes tiempo hasta la noche. Gracias. ¡Coronel Paul! ¡Coronel Paul! ¡Tienes que retirarte de esta pelea! Negativo. Está en juego nuestro honor. Al menos accede a compartir una parte de esta cosa. La mitad, por ejemplo. Negativo. ¿Un cuarto? No. ¿Un trozo al mes? La cosa es nuestra. Fin de la historia. No me puedo creer que vayan a luchar. Es terrible. Esa cosa está rica, pero sin duda trae mala suerte. Sería mejor que desapareciera. ¿Qué acabas de decir, Willy? Que mejor que desaparezca. ¿Por qué? ¡Willy! Eres el mejor. Sígueme. Tenemos que encontrar a Lara. ¿A Lara? ¿Quieres consejos de belleza? ¡Oh, qué guapa eres! ¿Lara? ¿Sí? ¿Qué queréis? ¡Qué guapa estás esta noche! ¿Les has hecho algo a tus manchas? ¡Ah! ¿Te has fijado? Sí, les he sacado brillo. Te quedan genial. Sí, lo sé. ¿Qué os trae por aquí? Solo quiero preguntarte si sabes qué tiempo va a hacer mañana. Pues claro que lo sé. Soy maravillosa en todo, pero sobre todo en predicciones meteorológicas. Bien, una vez más, esta es nuestra estrategia de mañana. Rodeamos la pirámide y atacamos sin pensárnoslo. ¡Larga vida a los insectos de la pradera! ¡Larga vida a los insectos de la pradera! ¡Larga vida a los insectos de la pradera! ¡Curt! Tenemos... ¡Coronel Kurt! ¡Coronel Kurt! Fuimos a ver al coronel Paul y tratamos de convencerlo para hacer las paces, pero se niega. ¡Quiere la pelea al amanecer! ¡Perfecto! ¡Mañana al amanecer! ¡Coronel Paul! Fuimos a ver al coronel Kurt para convencerlo de hacer las paces, pero se niega. ¡La pelea será al amanecer! ¡Perfecto! ¡Mañana al amanecer! Buena elección, luchar a primera hora, Kurt. Para ti soy el coronel, Kurt. Soy de la misma opinión. Bien, estrechémonos la mano antes de pelear. ¡Brigada de insectos de la pradera, al ataque! ¡Defensores de la corsa, al ataque! ¡A l'ataque, a l'ataque! ¡A l'ataque contra ellos! ¡A l'ataque contra ellos! ¡Es horrible, es horrible! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Fue una suerte hablar con Lara. ¡Deprisa! ¡Vamos a salvar la cosa! ¡No! ¿Qué decís? ¿Todavía queréis luchar por... ¿Nada? Claro que no. Sin la cosa no tiene sentido. Se acabó la guerra. Démonos la mano. Ayer estos dos eran enemigos y hoy son grandes amigos. ¡Ese es el poder de la paz! Un, dos, tres... ¡Toca pared! ¡Ven! ¡Te has movido! ¡Eliminado! No he sido yo, ha sido mi bola. Vale, pues tu bola está eliminada. Vale, entiendo. ¡Eliminado! Venga, bolita, vamos a jugar a otro sitio. Es hora de volver a la colmena. Tenemos clases sobre los peligros de la pradera. ¿Y tú qué, Barry? ¿Qué harás ahora? ¿Yo? Pues... Creo que voy a quedarme aquí. Un rato. Oye, Willy, ¿no te parece que Barry está un poco raro? No. ¿Por qué? No lo sé. Cuando jugamos siempre llega el primero y siempre se queda después de que nos vayamos. Oh, sí. Es cierto. Qué raro. Ya sé qué haremos. Mañana llegaremos súper pronto y les pillaremos. ¿Súper pronto? ¡Mira! ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Cuidado, Barry! ¿Qué estáis haciendo aquí? No. ¿Qué estás haciendo tú aquí con esa rana? ¡Es una criatura muy, muy peligrosa! No lo es, ella no, ¿verdad, Rosita? No quieres hacernos daño, ¿o qué no? Hace un tiempo adopté a un pequeño renacuajo que estaba solo. Lo cuidé en secreto y se convirtió en esta enorme y preciosa rana. Rosita está adiestrada y es vegetariana. ¡Rijo! ¿Quién es la preciosa ranita de Barry? Es cierto, es muy simpática. Eh, no se lo contéis a nadie, ¿vale? Porque los adultos querrán llevar a Rosita al estanque y entonces ya no podré volver a jugar con ella. ¡Hecho! Ayer dimos las plantas venenosas. Hoy hablaremos de los enemigos de las abejas. Nuestros mayores enemigos son las serpientes, las avispas y las ranas. Bien, las ranas son animales especialmente despreciables. ¡Eso no es cierto! ¡Rosita es una rana muy simpática y además es vegetariana! ¡Oh, Willy! ¿Quién es Rosita? Rosita es la rana mascota de Barry. ¿Una rana? Es muy agradable y no le haría daño a una mosca. ¿Quién crees que se va a tragar eso? Pero es cierto, Rosita es... Ya he oído bastante. Decidnos dónde se esconde ese monstruo. Basta, Buenacera. Sed razonables, niños. Por la seguridad de todos, tenemos que saber dónde se esconde esa rana. Rosita está en la cueva de plantas. Hay que llevar a esa bestia al estanque. Estoy de acuerdo. Tú te encargarás de trasladar a la criatura. ¿Yo? Exacto, tú. Pide ayuda a las hormigas si hace falta. Bien, puede retirarte. Barry estará muy triste. Hay que avisarlo para que le dé tiempo de despedirse de Rosita. Sí, bien hecha, Ranita. Toma otra. Muy bien, Ranita. Una más. Muy bien. Barry, tengo que contarte una cosa. Díselo, Maya. Barry y las abejas saben lo de Rosita. Buenacera va a organizar una cacería para llevarla al estanque. ¿Pero cómo se han enterado? Lo siento, Barry. La fastidio mucho. Dile adiós a tu rana. ¡Oh, no! No permitiré que lo hagan. Nadie va a separarme de Rosita. ¿Verdad que no, mi pequeña Ranita? Vamos a vivir juntos para siempre. Tienes razón. No lo permitiremos. Sí, vamos a ayudarte. Gracias, amigos. Cabela alta y corazón. Uno, dos. No nos ganan a valor. Tres, cuatro. Siempre en fila voy marchando. Cinco, seis. Mi prestigio voy labrando. Siete, ocho. Soldados, es mi deber advertiros de que en una escala de peligro del uno al diez, esta misión es de once. Con la lengua, una rana puede tragarse a un escuadrón así. Debéis estar alerta. Os aconsejo que no tengáis piedad. Si no regreso, ¿podrías hacérselo saber a mi mejor amigo? Sí, por supuesto, Arnie. Yo soy tu mejor amigo. Se lo diré. Incluso si yo tampoco regreso. ¡Garatoque! ¿Dónde está la bestia? Ah, pues aquí no está. No sé exactamente por qué o cómo, pero sin duda esto es culpa tuya. Ahí, mira eso. La bestia se fue en esa dirección y esa no es la dirección que lleva el estanque. Vamos, volved a las filas y seguid las pisadas. Os lo aseguro, encontraremos a esa rana. ¡Vamos, Rosita! ¡Más rápido! Podéis ir más lentos, Arnie. No tenéis que ir tan deprisa. No podemos. No podemos. Mi ranita necesita encontrar agua lo antes posible. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ya paro! ¡Marí, espera! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ayuda, Willy! ¡Qué buen momento para picar algo! ¡Suéltame la mano! ¡Potéclate a trapar a ti también! ¡Tranquila, Maya! ¡Volveré! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¡Oh! ¡Qué tontería! ¡Ya se me olvidad! A todos se nos olvidan cosas de vez en cuando. La mejor forma de acordarte de lo que querías hacer es volver a donde empezaste. ¡Qué magnífica idea, mi abejita gordita! Volver a donde... ¿Podrías repetir lo que has dicho? He dicho que para acordarte de lo que querías hacer, vuelvas allí. ¡Oh! ¡Qué magnífica idea, mi abejita gordita! ¡Ya está! ¡Ya me acuerdo! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Cómo me gusta que me hagas una visita! ¡Parrie, espera! ¡Qué buen momento para... ¿qué? ¡Qué buen momento para una siesta! ¡Ah, sí, exacto! Pero antes no me importaría picar alguna cosita. ¡Permaneced en fila! ¡Atentos! ¡Coronel Paul, ayuda! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡Alto! Me temo que es muy tarde, ya no hay nada que hacer. ¿Colomeo? Cuando lo ordene, preparaos para atacar a la araña. ¡Rana la vista! ¡La bestia! ¡Atrapadla, cobardes! ¡Será comida! ¡Es un monstruo! ¡Se ha zampado a Maya! ¿Pero qué educación es esa? ¡Mi siesta! ¡Uy, no! ¡Mi comida! ¡Esa rana es una bestia despiadada! ¡Lo sabía! Tranquila, Rosita. ¿Seguro que ha sido una buena idea? ¡Mmm! ¡Gracias, Rosita! ¡Bien hecho, Rosita! ¡Eres la mejor ranita del mundo! ¡Esa es la bestia despiadada! ¡A mí me parece muy dócil! Debo reconocer que esta cosa quizá no sea tan cruel como parece. Afirmativo. No hay ningún motivo para llevársela. Tropa, nuestra misión ha terminado. Volvemos a casa. ¿Y nosotros qué hacemos, primer ministro? Bueno, pues también nos vamos. Y no quiero volver a oír hablar de esto nunca más. Día y noche trabajando. Uno, dos, la pradera funcionando. Tres, cuatro, las hormigas centinelas. Cinco, seis, patrullando la pradera. Es cierto, Rosita. Sigues necesitando agua. Creo que Rosita estaría mejor en algún lugar muy húmedo. No en el bosque. Pues sí, tienes mucha razón, Maya. Mi pequeña ranita, ya te has hecho mayor. Debes vivir en libertad con las otras ranas. No te preocupes, vendré a visitarte de vez en cuando. ¡Adiós, Rosita! ¡Adiós, Rosita! ¡Adiós, mi ranita! ¿Sabes, Barry? Eso ha sido muy valiente. ¿Crees que te sentirás solo sin Rosita? ¡No! Además, quién sabe. Podría adoptar a un pajarito bebé si encuentro un huevo. ¿Eh? ¡No! ¡Era broma, chicos! ¿No puedes ir un poco más rápido, Shelby? Nuestros amigos están esperando. Lo siento, pero estoy sin aliento. Es porque no he comido nada. ¡Justo lo que necesitas! ¡Mira! ¡Apartaos! ¡Salid de nuestro camino! ¡Llejad despacio nuestras bolas! ¡Parad! ¡Parad! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Apartaos! ¡Tranquilos! ¡Selvie necesita reponer fuerzas! ¡Pero el tío Kurt tiene razón! ¡Nuestras bolas tienen prioridad en los caminos! ¡Vamos, chicos! ¡Dejad que me acabe de comer la hoja! ¡Solo será un momento! ¡No tengáis tanta prisa! ¡Todo esto! ¡Venga! ¡Circulad! ¡Circulad! Nos encantaría, pero no podemos porque el gasterópodo está descansando. ¡Venga, Selvie! ¡Apártate! Me encantaría, pero necesito energía para moverme. Y si quiero un poco de energía, tengo que comerme esta hojita fresca. ¡Tropa! Cuando dé la orden, levantáis la bola y la lleváis hasta el otro lado del caracol. ¡Ni hablar! ¡Nadie toca nuestros ciércol! ¡Tranquilos! ¡Todo saldrá bien! ¡Hm? ¡Hm! Con cuidado! ¡Arriba! ¡Bien, soldados! ¿Podréis con ella? ¡Oh, no! ¡Todo bola! ¡Bien! ¡Ya estamos todos! ¡Inauguro la reunión de primavera de los insectos de la pradera! ¡Sí! ¡Gracias, gracias! Hay varios temas de importancia en el orden del día de esta reunión. Vale, ya está bien de aplausos. Gracias. Quisiera informaros de un pequeño problema que he tenido hace poco. ¡Ah! ¡Mi bola! Adiós a meses y meses de trabajo y todo por su culpa. Lo admito, metimos al remo. Las hormigas siguen rellenando la entrada de mis túneles porque creen que solo son agujeros. ¡Sí! Y siempre están cantando la misma canción. ¿Sí? ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Incluso de noche! Sí, ya estamos hartos. Venga, chicos, seamos nobles. Propongo que votemos sobre si... ¡Despedimos al incompetente coronel Paul y a su tropa! ¿Qué? ¡Curt tiene razón! ¡Te deshilo todo el mundo! No estoy de acuerdo. Paul está cumpliendo su deber. Sí, a veces pueden ser un poco torpes, pero han hecho muchas cosas buenas. Gracias, Maya. Bien. Los que estén a favor del despido, que levanten la mano o cualquier parte del cuerpo. Perfecto. Entonces se aprueba la moción. Coronel Paul, gracias por su trabajo, pero queda relevado del cargo. ¿Y ahora quién se encargará de proteger la pradera? Todo está bajo control, chicos. He traído a un profesional de verdad. Soy el general Bob. De ahora en adelante, gracias a mí, vuestra vida va a cambiar radicalmente. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahorra! Aquí no hay nada que hacer. Abandonaremos la pradera y nos refugiaremos en el bosque. Adiós, Maya. Adiós, coronel. Tropa, a mis órdenes. ¡Marchando! ¡Paso ligero! Si nos llaman, volveremos. Uno, dos, tres. ¡Estaremos muy atentos! ¡Somos gente competente! ¡Uno, siete! ¡La eficacia nos domina! ¡Cuatro, seis! ¡Somos rojas y puertotas! ¡Cinco, tres! ¡Si nos llaman, no tardamos! ¡Ocho, dos! ¡Ah, no! Siempre haces lo mismo. Déjame en paz. Estoy comiendo. Siempre igual. Ah, Maya. Te necesito. Estoy harto de él y de sus hojas. ¿Por qué no llamas a Bob, ya que es tan eficiente? ¡Excelente idea! General, justo aquí en Nefén. Jean-Paul, Jean-Michel, Jean-Jean y los demás, solucionad esto inmediatamente. Jean-Pierre, asegúrate de que lo hacen bien. ¡Señor, general, señor! Pues bien, mirado. Hicimos lo correcto sustituyendo a Paul. ¡Maya! ¡Hola! Vamos a recolectar polen para la colmena. ¿Tienes? ¡Ajá! Niños, en grupos de dos, distribuíos entre las flores. ¿Lo hacemos juntos? ¿Ah? ¿Ah? Sí, ¿qué pasa? ¿No respetáis las señales de velocidad? ¿Señales de velocidad? ¿Qué señales de velocidad? Por seguridad, la velocidad está limitada en esta parte de la pradera. Volabais demasiado rápido. Os lo advierto. La próxima vez que superéis el límite, la multa serán siete bolas de polen. ¡Tonterías! Volaré tan rápido como quiera. Lo que nos faltaba. Está bien. Si es por una cuestión de seguridad, volveré a menos velocidad. ¿Así está bien? Muy rápido. Demasiado rápido. ¡Así! Esa es la velocidad adecuada. Pero así es imposible. A esta velocidad no puedo mantenerme en el aire. Ese no es mi problema, señorita. Las normas son las normas. ¡Tú! Anda por el lado correcto del camino. Uh, perdón. No lo sabía. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Sabías que transportar polen es muy peligroso? ¿Qué pasa si se te caen las bolas? Por eso está regulado. No más de tres bolas por abeja. ¿Eh? ¡Alto ahí! Te pongo una multa. Tres bolas de polen. No puede ser. Eso es ridículo. ¿Qué? Más vale que vigiles tu lenguaje, abejita. De lo contrario, confiscaré tu licencia de recolec... ¡Toma esto! ¡Es increíble! Me han puesto una multa con exceso de velocidad. ¡Ya no puedo volar! No me lo puedo creer. Una hormiga roja me ha prohibido volar por mi área artificial. Me ha dicho que no estén las normas. Esto es un escándalo. Las hormigas rojas han prohibido volar a Zip, Zap y Zoe porque por lo visto son muy jóvenes. Y han multado a Edgar y a Hannah por estar en una flor donde no se puede estacionar. ¿Y a usted, señorita Cassandra? ¿A mí? Por contestar bruscamente a una hormiga roja. Pues tendremos que volver enseguida a la colmena. ¡Dejad por las bolas de estiércol! ¡Apartaos! ¡No me lo puedo creer! ¡Despejad el camino! No podemos. No nos permiten volar. Niños, hacéos a un lado. ¡No, no, no! Ya conocéis las normas. Prohibido estacionar en el arcén. ¿Y qué pasa con nuestras bolas? Que las abejas retrocedan. Lo siento. Las bolas de estiércol tienen prioridad. Pero la colmena está en otra dirección. Es posible, pero las normas son las normas. ¡Eh, eh! Mirad hacia delante, ¿no? ¡Vaya, genial! ¿Y ahora qué hacemos? Muy fácil. Solo tenemos que pasar las bolas por encima de las abejas, el caracol y el gusano. ¡Ah! De eso ni hablar. La última vez acabó en desastre. Sí, antes muertos que dejar que alguien toque nuestras bolas. ¡Me estoy empezando a hartar de vuestras bolas! Ya está bien. Como miembro representante de la comunidad, he decidido que estás despedido. Lo siento, Kurt. Las normas se acatan y no puedes despedirme. Las normas son las normas. O sea que haremos lo que he dicho. Tengo una idea para deshacernos de ellos. Quedamos en la colmena. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo árboles colgamos! ¡Uno, dos! ¡Ripe y descanseamos! ¡Tres, cuatro! ¡Viendo pájaros y moscas! ¿Estáis bien, coronel? ¿Qué estáis haciendo? ¡Ah! Una ruta aventurera para pasar el rato. Al principio no estaba mal. Pero estamos hartos de andar colgados. ¡Genial! Porque os necesitamos. El general Bob y las hormigas rojas están locos. ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué vas tan despacio? Es muy peligroso. Y te advierto de que está prohibido dejar babas en el camino. ¡Ay! ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué estás parado ahí en medio? ¡Es muy peligroso! Es cierto. ¿Qué pasa aquí? ¿Y qué haces durmiendo por la tarde? ¿No sabes que no es sano? ¿No sabes que no se puede entrar así en las casas de la gente? ¡Está prohibido! ¡Es cierto! ¡Eh, tú! ¿Qué haces volando tan deprisa? Voy a confiscarte la licencia para volar. ¡Eh! ¿Qué haces estacionado en una amapola? Deja que te recuerde que las hormigas rojas tenéis prohibido estacionar en flores rojas. ¡Eh! Es cierto. No se nos ve. Es peligroso. ¿Sabes la sanción que te mereces? Sí. Cualquier representante de la ley que infringe las normas debe ser desterrado de la pradera. Lo siento, general, pero las normas son las normas. ¡Eh, Kurt! No está mal que vuelva el coronel Paul, ¿verdad? No, Maya. Estoy encantado de que todo vuelva de nuevo a la normalidad. Escucha, bola. Sentimos mucho haberte roto. ¡Cerebro que vuelvas a tener la misma forma! ¡Suscríbete al canal!